¿Cómo cambiar el país o región en PlayStation 5? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Para cambiar el país o región en tu PlayStation Store, sigue estos pasos. Primero inicia sesión en tu cuenta de PSN. Enciende tu PlayStation 5 y ve a Ajustes, el icono de engranaje en la esquina superior derecha. Selecciona Usuarios y cuentas y luego Cuenta. Ahora crea una nueva cuenta. Esto es opcional. Si no puedes cambiar la región de tu cuenta existente, es posible que necesites crear una nueva cuenta con la región deseada. Ve a PlayStation.com o usa la aplicación de PlayStation en tu móvil para registrarte. Durante el registro, elige el país o región que prefieras. Si quieres cambiar la región de la cuenta existente, debes tener en cuenta que no siempre estará disponible. Si deseas cambiar la región, inicia sesión en el navegador en PlayStation Network. Ve a Administrar cuenta y busca la opción de cambiar la región. Ten en cuenta que esta opción puede no estar disponible para todas las cuentas. Ahora accede a la Play Store Store. Una vez tengas la cuenta con la región deseada, regresa a tu PlayStation 5, ve a la PlayStation Store e inicia sesión con la nueva cuenta. Debes tener en cuenta el contenido y las monedas. Ten en cuenta que el contenido disponible y los precios pueden variar según la región. Además, cualquier saldo en tu billetera de la cuenta anterior no se transferirá a la nueva cuenta. Si tienes suscripciones activas como PlayStation Plus, es posible que debas cancelarlas y volver a suscribirte con la nueva cuenta. Y ten cuidado con el cambio frecuente. Cambiar frecuentemente la región puede resultar en restricciones en tu cuenta, así que hazlo solo si es necesario. Con estos pasos podrás cambiar el país o región en la PlayStation Store de tu Play 5. Y eso es todo chicos. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video.